En diferentes sectores, ¿no es cierto?, tanto en el microcentro como en los barrios aledaños a la zona céntrica. Estamos hoy, por ejemplo, haciendo el acceso al barrio Jardín, donde estamos haciendo una mano en el boulevard que da acceso a ese barrio populoso también. Y bueno, estamos trabajando en diferentes sectores, en diferentes avenidas, tratando de darle transitabilidad a todos los vecinos de la ciudad de Posada. Y en el microcentro estamos próximos a reafaltar la calle Santa Fe, que se ha últimamente realizado el prezado y bacheo de toda esa calle tan importante también. Bueno, dando cumplimiento más que nada a la demanda del vecino de la ciudad de Posada en este caso, ¿no? Sí, es fundamental escucharle a los vecinos y darle respuesta con trabajo concreto, como lo estamos haciendo, y que eso es muy importante para el vecino. Sin promesas, ir a hacer las obras que ellos crean convenientes para tener buena circulación en toda la ciudad. En cuanto a los trabajos que se hacen en el interior de la provincia, básicamente sabemos que están trabajando fuertemente en cuestiones que están relacionadas a la obra pública y a puentes puntualmente, ¿no? Sí, estamos trabajando con un programa de los 100 puentes, que ya hemos superado esa cantidad. Estamos ya en los 160 puentes en toda la provincia. Y también estamos trabajando en el programa de pavimentos sobreempedrados en toda la provincia. Son mil cuadras que el gobierno provincial ha contratado y está llevando adelante este programa. Hemos ya trabajado en diferentes localidades, como el caso de Capiobirro y de Montoya, Bernardo de Irigoyen, San Antonio. Estamos trabajando en Iguazú, en Monte Carlo. En fin, en diferentes localidades, en San Javier también. Y yo creo que es muy importante para darle un buen pasar a todos los vecinos y ciudadanos de la provincia de Misiones. Una particularidad en que, considerando que estos trabajos se realizan en el interior, también se hace un trabajo fuerte en conjunto con el municipio en este caso, ¿no? Sí, siempre estamos trabajando con todos los municipios. Primero, primeramente coordinando con ellos las prioridades, con el intendente que nos marque las prioridades de sus localidades, para ir a hacer la obra después, ¿no es cierto? Tanto en la ejecución de los puentes como en la prioridad del asfaltado de las calles. También estamos trabajando en la localidad de Oberá, que recientemente estábamos terminando, creo que más de 25 cuadras, que seguramente serán más, pero que hoy estamos en esa cantidad.